Bueno, he estado buscando patrocinadores y he podido conseguir ya bastante apoyo de empresas. BOA fue uno de mis primeros patrocinadores, está auspiciándome con el pasaje de La Paz a Miami. Nos está ayudando con dos pasajes, el mío y el de mi mamá. Y ahora estamos yendo a comprar uno más, que es el tercero para mi hermana. Le estamos proporcionando a ella y a su madre dos boletos libres en la ruta La Paz-Miami-La Paz para que pueda ir al evento organizado por la NASA en Huntsville, Alabama. Una parte muy importante es el brazo social de Boliviana de Emisión, que se preocupa precisamente de estos casos. Para nosotros es muy importante apoyar a la juventud porque tenemos entendido que es el futuro de nuestro país. Ya tenemos los tres pasajes, desde La Paz-Miami, Miami-La Paz, para Lina, Cristina y Natalia. Ellas parten el primero de abril y vuelven el 18. Recibí también bastante apoyo de Energy Gym, que me está dando media beca cada mes para poder entrenar. Y Apacheta y Amaya, que son empresas de ropa, que me patrocinan los overoles y los trajes de entrenamiento. También está Citadel, que es uno de los más grandes sponsors. Citadel está cubriendo los pasajes de Miami en Huntsville, para tres personas. Bueno, Citadel está ayudando a Alina porque es un boliviano, es muy interprisante, y queremos ver a un boliviano justo ahí en este proyecto, así que esa es la razón por la que nos ayudamos. Nos ayudamos a la esponciar y a la donar los tickets. Y tenemos a Faxira, que está apoyándome también con todos los temas que van a ver en Estados Unidos. Para nosotros, como Faxira, es un orgullo saber que hay una persona que de apenas 16 años va a representarnos. Es muy emocionante, es muy emotivo poder ser auspiciadores de esto. Y le deseamos muchísima suerte a Alina y que le vaya muy bien en este proyecto. ¡Gracias!